Hey, ¿qué pasa peña? Tengo preparadas risas. Os voy a hablar de una de las sagas de películas de terror más absurdas que os podéis encontrar en la historia del cine, y que además forma parte de una historia real que ha calado profundo en el imaginario colectivo. Es casi seguro que a la mayor parte de la comunidad le suena el nombre del matrimonio Warren. Esta probablemente haya sido la pareja de investigadores paranormales más famoso de este mundillo. Es más, os sonará la saga Expediente Warren, que ya son unas 10 cintas entre las que encontramos varias trilogías dentro, como Annabelle de Conjuring, y que aparte tiene casos sueltos como el Enfield o uno dedicado a la Llorona. Pues hoy vamos con el suceso que les catapultó a la fama, que además en el cine tiene un montón de versiones, cada cual más descerebrada. Toca adentrarse en el oscuro misterio de la casa de Amityville. Ah, y por si esto os parece poco, hay más conexiones cinematográficas. La película Poltergeist bebe de la inspiración del acontecimiento para integrar muchos elementos distintivos de ese metraje, como que se construya sobre un cementerio indio. Estas curiosidades y más las descubriremos en el vídeo, pero vayamos por el principio. La casa número 122 de Ocean Avenue es conocida porque en ella han ocurrido un montón de hechos perturbadores. Un homicidio múltiple que cegó la vida de cuatro miembros de la misma familia, unos fenómenos paranormales que sufrió otra familia poco tiempo después y que los hizo abandonar la casa en menos de 28 días y… y… bueno… realmente nada más. El cuento de Amityville es uno de los mejores ejemplos de cómo capitalizar un montón de humo. Y es que el acontecimiento llamó muy fuertemente la atención de la opinión pública estadounidense y eso permitió muchas cosas. A los Warren hacerse un hueco entre los más aclamados y prestigiosos investigadores del fenómeno paranormal. Un escritor consiguió sacarse un best seller con el que pudo retirarse, y a un montón de cineastas les permitió hacer pelis como churros. Aprovechando el sello Amityville sabían que iban a vender más que si la peli se titulase La casa del terror del tío Pepito. Gracias a que la Saka usa en su título Un lugar Real y estos no pueden licenciarse con derechos de autor, se ha dado una situación curiosa. Ese vacío legal ha permitido que entre mediados de los 70, que fue cuando saltó a la fama al caso y se hizo la primera película, hasta finales del siglo XX, haya casi una decena de películas cada cual más turbia, descabellada y divertida. Bueno, igual divertida de ver no, pero sí por lo menos son graciosas de comentar. Y es que la ausencia de restricciones para lo relacionado a la cultura potencia a que se desarrolle hasta límites en sospechados. Dios salve al zoo. Pero antes de meternos en faena cinematográfica, para la peña despistada que igual no conoce más en profundidad el suceso de La casa maldita de Amityville, vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos que trasladarnos a la noche del 13 de noviembre de 1974, en Amityville, un pequeño pueblo residencial para familias acomodadas situado a una hora escasa de Broadway, a las afueras de Nueva York. Esa madrugada, Ronald de Feo, sí, no es primo mío, entró muy alterado a un bar de la localidad mencionando que alguien había matado a toda su familia. Más tarde se descubrió que ese alguien resultó ser el propio Ronald de Feo. El tipo había derramado la sangre de los 6 miembros de su familia y aunque al principio la policía lo vio como un testigo, pronto pasó de sospechoso a culpable. Y es que resulta que la coartada que ofreció se caía a pedazos. Apenas un año más tarde, el 18 de diciembre de 1975, unas pocas semanas tras la celebración del juicio de De Feo, otra familia compró la casa donde sucedieron los crímenes. Ellos fueron los Lutz, sí, los que duraron un mes viviendo allí porque no podían soportar los poltergeists. Esta era una familia acomodada con su imprenta, su par de hijos y que por supuesto no era nada supersticiosa. Y no lo digo irónicamente, la familia fue advertida de que en su futuro nuevo hogar se había cometido un asesinato múltiple y no le dieron importancia. Los fantasmas y las casas encantadas no son peligrosas para la integridad de las personas, pero las propias personas sí, eso es lo que pensaban. Aunque por desgracia se comieron sus palabras. Según ellos, desde el primer día empezaron a notar cosas extrañas. Escuchaban ruidos raros, las puertas se abrían sin explicación aparente, la temperatura bajaba repentinamente, la casa olía a que va macerado por alcohol y regurgitado por estómago. Si eres español y sales de fiesta sabes de lo que te hablo. ¿Qué clase de conspiración talibán es que estos lugares estén siempre en las puertas de discotecas y abiertos hasta las 7 de la mañana? En fin, que todo eso a la familia no les dio buena espina y decidieron el mismo día que llegaron llamar a un sacerdote. El tipo bendijo la casa y se marchó rápidamente, aunque lo invitaron a comer. Y eso preocupó mucho a la familia, un cura rechazando comida fría, eso es que algo raro estaba pasando. Así que pensaron subir la apuesta y le ofrecieron una orgía con los críos. No aceptó marcharse a la habitación con un par de menores, y ahí sí, los Lutz sabían que algo malo pasaba con la casa. Bueno, tal vez esto último no fue tan así, pero os digo una cosa, las versiones que yo he visto de todo este cuento derrapan bastante más, así que no me lo tengáis muy en cuenta, ya veréis que no miento. Total, que a los 28 días los Lutz deciden salir de ahí por patas. La situación es aprovechada por el abogado de DeFeo, que así ve un argumento para dar fuerza a la teoría de que su cliente escucha voces. Gracias a los Lutz, podría solicitar una revisión de la sentencia alegando que la casa estaba embrujada. Es en este punto donde entra el matrimonio Warren en acción. Amityville fue su primer gran caso, de hecho, en ese momento eran prácticamente unos desconocidos. Habían trabajado en un par de casas encantadas, aunque Ed Warren era más famoso por haberlas dibujado. Pero poco más, y aquí estaba el encargo de sus sueños. Un lugar encantado con un crimen, posesiones demoníacas, poltergeist, kebab... De hecho, la familia registró una infinidad de experiencias paranormales que iban desde levitaciones, ruidos extraños, puertas que se abrían, sobres con billetes que desaparecían, vaya con esto, eh... Niños que corrían por los pasillos y también lo que se os ocurra. En ese contexto, los Warren fueron para allá, grabadora de casete en mano, y grabaron cientos de psicofonías. Pillaron la reflex y se pusieron a capturar fantasmas como si el dispositivo fuese una pokeball y estuviesen en el bosque fantasía. Y así, la parejita juntó centenares de pruebas de que en esa casa pasaba algo. Y aquí es donde el asunto se pone interesante, porque lo que estamos viendo es lo que se ve de puertas hacia afuera, lo que veía la opinión pública, pero de puertas hacia adentro se cocían abas. ¿Recordáis la fecha del crimen? 13 de noviembre de 1974. Pues el resultado del juicio fue justamente un año después. Ahí se indicó que tenían tres años antes de poder volver a revisar el veredicto, en marzo del 78. Con esas fechas en la cabeza, el abogado empezó toda una campaña para que el argumento que usó de que su cliente escuchaba voces terminase de volverse creíble y funcionar. Parece que contrataron a los Lutz para que se mudasen a esa casa y se inventasen todo el cuento. Por ejemplo, el sacerdote del que hablamos antes, el de las invitaciones y los niños, nunca existió. Bueno, sí, pero nunca estuvo en esa casa. Tal vez eso da sentido a que pasase una historia tan fantasiosa, ¿no? Olvidadlo. ¿Y qué pasó con los Warren? Porque ellos tenían cientos de evidencias. Para empezar, picaron el anzuelo y para continuar vieron la gallina de los huevos de oro. Creyeron que detrás escondía una familia de crédulos y no unos estafadores y acabaron siendo instrumentalizados. No sin rentabilizarlo en el camino, claro. No os creáis que este cuento dañó su imagen en pública. Y no fueron los únicos que sacaron partido. Con el revuelo que se levantó en medios, la familia Lutz aprovechó para buscarse un escritor que relatase sus cuatro semanas de terror y milongas. De hecho, lo hicieron a partir de la dura tarea de recordar día a día lo que les ocurrió en su casa y grabarlo en una cinta magnetofónica, procurando así que el diario fuese lo más completo y verídico posible. Hay que joderse. El título de la obra fue El horror vuelve a mi tibil. La obra se convirtió en un bestseller. Imagino que el abogado también estaba detrás de esto, que pensó que en la era audiovisual un libro debería de ir acompañado de un videojuego. No, no, espera. Eso pasaría ahora. Pero sí pensaron en hacer un metraje. El objetivo era ser sutil, no blanquear a los de feo tan directamente. Por eso, la primera película de Amityville no trata sobre el suceso de partida cuando el de feo mata a su familia, sino que va sobre los Lutz. Y esa misma estrategia se puede aplicar para el libro. Dadle una vuelta a esto que os voy a decir. A. Un relato de un asesino múltiple que actuó por culpa de los demonios. O B. Que una familia que vivió poco más tarde en esa misma casa sufriese eventos sobrenaturales. Si quieres blanquear a un homicida usando la opinión pública, es mejor crear ese halo de misterio y los que se enteren aten sus cabos. Así, por un tema de asociación de ideas, el objetivo era lograr la inocencia o al menos la reducción de condena de su defendido. ¿Suena retorcido? Pero esa era la jucada. Finalmente, muchos años después, el abogado acabó reconociendo todo. Si queréis saber la conclusión, pues bueno, la historia no funcionó y en la revisión de condena no lograron nada. Y bueno, creo que no está de más decir que el resto de propietarios que habitaron en esa casa no sintieron nada. Ningún tipo de situación paranormal, ninguna anomalía, nada. Bueno, sí, la molestia de los curiosos que durante años entendieron que eso era una atracción dentro del circuito turístico de lugares misteriosos. Cientos de personas rondaron la casa al punto de que uno de sus dueños le cambió el número y la fachada. Aquí podéis ver la diferencia de cómo era antes el edificio y de cómo lo es ahora. Pero nada de eso funcionó. Actualmente está vacía, esperando que alguna guililla vea el negocio y la transforme en una casa-museo. Así que, bueno, saltándome un millón de detalles, esa es la historia real de Amityville. Y sí, reconozco que me he secado contándola porque cuántos minutos llevamos para hacer esto. Pero es que es muy larga y también muy necesaria para entender la primera saga de nueve películas que se hicieron sobre el tema entre 1979 y 2005. Más o menos el contexto de esta primera ya la conocéis. Su título es The Amityville Horror, igual que la novela que se escribió un año antes y, como os podéis imaginar, gira en torno al matrimonio Lutz. Y al igual que el relato escrito, pormenoriza la historia de manera cronológica. Solo que en el metraje recortan y reducen la historia a tan solo 20 días. Si os interesa conocer un poco en profundidad las diferentes experiencias que imaginó esa familia, es bastante detallista. Describe muchos de los sucesos y también presenta a varios de los personajes que se recogen en el libro. Pero lo interesante de esta primera historia es su impacto en el imaginario colectivo. Entre las hipótesis de que la casa estuviese maldita estaba que se construyó encima de un cementerio indio. Esto, que a día de hoy es un clásico del terror, en su momento era un plot twist bastante original. Y como os podéis imaginar, nunca se pudo comprobar eso, lógicamente. Lo que sí es que sirvió como fuente de inspiración para Spielberg y su poltergeist. Y no es el único, porque otro autor clásico de la segunda mitad del siglo XX, como Stanley Kubrick, también se miró en esta escena para hacer Jack su personaje del resplandor. Fijaros, hacha en mano y destruyendo la puerta. Esperad, esperad, esperad. ¿Que de esto no hablamos ya en un vídeo? A saber cuál porque no recuerdo y que llevamos como 300. Pero la fuente de inspiración original está en el carruaje fantasma. Pelí que de verdad merecería un vídeo por la cantidad de influencias que tiene sobre el resto del cine. Mirad este alma levantándose. Clasiquísimo. Lo habréis visto en millones de películas. Y aunque tal vez Kubrick no se mirase en Amityville, Stephen King escribió su novela de un hotel maldito, El Resplandor, un año después de que se hiciese público el caso de los Lutz. Es más, esa fue su primera obra donde la pegó. Ese fue su primer bestseller. Y gran parte de su éxito se lo debe a la fiebre que habían desatado los Warren y Amityville. En lo que respecta a la cinta, el paso del tiempo no la hace demasiada justicia. Miedo, lo que se dice miedo, no da. Pero en su momento se volvió bastante valorada. Al punto de que el compositor de la música fue nominado al Oscar a la Mejor Banda Sonora y también al Globo de Oro en esa misma categoría. Y esto es algo que por un lado me sorprendió. Escuchad la música de la escena que os puse hace un momento. No fue suficiente que la imagen imitase a la del carruaje fantasma, sino que esto es puro psicosis en la escena de la ducha. Dios peña, estáis frente a una de las escenas menos originales que hayáis visto, o bueno, tal vez no. Si se os ocurre algo peor, déjamelo en comentarios y nos echamos unas risas. Como guinda a este pastel, tenemos el rótulo del final. Escuchad. Con ese tono tan tenebroso, el perder la propiedad privada se presenta como la peor opción de una pesadilla. ¿Podríamos llamar a esto terror materialista? No lo sé. Pero fijaros, la conclusión final es el miedo a quedar desposeído. Y en una peli de posesiones, me explota la cabeza. Poco más tarde, en 1982, se estrena la segunda cinta sobre Amityville, que fue dirigida por Damiano Damiani y llevó el nombre de Amityville 2. Se trata de una producción mexicano-estadounidense, donde se pretende con poca pasta sacar mucho beneficio. Podéis imaginar que la idea era recoger las migajas de popularidad que había dejado esa primera parte. Afortunadamente para la cinta y para mí que la vi, Damiani es un gran director y supo darle una vuelta de tuerca. Ya le dedicaremos un vídeo a este genio, pero el tema es que hizo los deberes, investigó y descubrió que los de Feo tenían unos vínculos estrechos con la mafia, que el tío abuelo del asesino era uno de los pechoberontes de la mafia y que en la casa había mucha violencia por parte del padre y que sufrían los hijos. Bueno, pues en esta segunda parte se ve un poco de ese cuento a través de los caracteres de los personajes. Es como si estuviesen cambiadas las cronologías de estas dos películas o si se estuviese contando en una especie de inmediarres de la saga. El abogado de los de Feo, el que había inventado el cuento, intentó demandar a Damiani por contar toda esta historia, pero Damiani dijo que cualquier parecido con la realidad es casual. Y listo, y aquí, así, se abrió la caja de Pandora. Eso que acabo de decir, que resulta medio intrascendente, de veras, fue el principio del fin. La barra libre estaba a punto de llegar. ¿Por qué? Porque un año más tarde se estrena Amityville 3D. Estamos en 1983 y la verdad es que con ese título 3D la cosa no pinta demasiado bien. Esa fue la primera vez que lo que cuentan es pura ficción y no hay nada de real. Su argumento inventa que la casa tiene un pozo escondido que nadie había visto y que es el lugar donde nace el olor a kebab. Bueno, va, ya paro con el chistecito. De ahí salen los espíritus. La cinta concluye con la casa explotando en mil pedazos, como para cerrar una trilogía que estaba huérfana de franquicia. Qué loco. ¿Y así? Tras que la casa vuele por los aires, llegamos a Amityville 4 y seguro que aquí os inundan las preguntas. ¿Reconstruyeron la casa? ¿Una casa maldita si la derrumban mantiene a Casper? Y mejor aún, ¿por qué YouTube censura la palabra maldita en sus subtítulos? Lo que me lleva a otra. ¿Es un hándicap para crecer en la plataforma llamarte la filmoteca maldita? Bueno, pues la respuesta a todas estas preguntas es la misma. Deja de darle vueltas a gilipolleces. Si la casa revienta y decidimos seguir jugando a que estamos en el universo de la primera parte, pues... Ahora no va a ser una casa lo que traiga el mal, será una lámpara. ¿Por qué? Pues porque emite luz como Lucifer, el ángel... No, ya les gustaría haber pensado algo tan sofisticado. Simplemente porque formaba parte del mobiliario de la casa destruida. Y ahora sí, se ha abierto la barra libre. Amityville 5 ocurre en otro hogar porque el albañil que la hizo fue el mismo, es decir, porque sí. En Amityville 6, es cuestión de tiempo, va sobre un reloj de cuco de madera que a ciertas horas... ¿da la muerte? Bueno, es que el trasto no tiene pajarito y entonces a ciertas horas mata. Cutrísimo. La séptima parte se titula Amityville, el rostro del diablo. ¿Y con ese título sabéis qué objeto es? ¿Rostro del mal? ¿Rostro? ¿Una máscara? Pues seguro que lo barajó el director, pero luego dijo... Uff, no, eso puede dar demasiado miedo y además es una pasta en atreso. Coge el espejo que tienes ahí detrás. Si al fin y al cabo el espejo es donde se refleja el rostro del mal. Y de ahí pasamos a Amityville 8, la casa de las muñecas. Adivinad, esta tiene una pequeña reconstrucción de la mítica casa a escala. Y lo de siempre, ocurren accidentes, aparece un cura, que además creo que es una constante en todas estas historias. Siempre sale un cura y una familia. Es más, parte de Amityville 5 transcurre dentro de una vieja sacristía porque sí. Y así llegamos hasta 2005, año en el que se estrenó en cines una nueva versión de la película original de 1979. Y con eso se cerró el ciclo. Por si os interesa, se tituló La morada del miedo, una de esas primeras películas que se pasaron por Diff X y que medio mundo vio, aunque fuese malísima. Ejemplos de pelis que corrieron esa suerte no faltan. Todo lo relacionado con Amityville es digno de reflexión, y no me refiero a lo que se ve en la superficie, que son los sucesos paranormales, sino a lo que subyace. Como por ejemplo, la utilización de casos paranormales para alterar la justicia. La mercantilización del miedo. El tema de la explotación de las historias sin derechos de autor que en un mundo donde toda la propiedad intelectual está protegida, acaban convirtiéndose en oasis de creatividad, donde lo ingenioso, la imaginación y lo surreal se desata sin límites. Aparte, grandes clásicos del cine y de la cultura popular universal como las ya mencionadas Poltergeist o El Resplandor, maman mucho del impacto que generó en su momento la historia de Amityville. Y el tema de que sea una historia construida también me da para pensar. Todo este revuelo y explosión de ideas tienen su origen en algo tan descabellado como que un abogado sin escrúpulos hiciese lo posible por salvar a su defendido. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ese tipo era un profesional? ¿El fin justifica los medios? ¿Dónde queda la ética de esto? Y me lleva a la respuesta de antes. Déjate de preguntarte gilipolleces. Porque al fin y al cabo lo importante es lo que ha dejado y no como se originó. Fijaros, hemos visto como entre 1979 y 2005 realizaron 9 versiones de esta historia, cada cual más chorra y fuera de lugar. Pero escuchad que eso es solo el principio. Desde el año 2011 hasta la fecha de salida de este vídeo hay al menos otras 35 películas más. Sí, sí, habéis escuchado bien. A las 9 primeras hay que sumarle casi otras 40. Uff, y entre las que se incluyen títulos tan sabrosos como Amityville Karen, que trata sobre una mujer blanca y privilegiada que tiene que lidiar con sus nuevos vecinos que no son como ella. O Amityville in the Hood, en pleno gueto, con muchos trapicheos y malos efectos. O Amityville Island, que es una versión de tiburón mezclado con casas encantadas. O Amityville Porter Gaze, o Amityville Espantapájaros, que es un slasher. O Amityville No Escape, que es un metraje encontrado. O Amityville Cop, que bueno, es una gilipollez. Aunque para tontada, y creo que es de mis favoritas, junto a Amityville Karen, que es como el Amityville social, me flipa Amityville in the Space, que tiene efectos especiales de los que te destruyen las retinas. En fin, que basureando he dado con unas 25 de las más de 30 que hay. ¿Os apetece un segundo vídeo con la explotación más absurda de Amityville? Yo estaría encantado de hacerlo. Es más, ya he empezado a ver ese montón de basura. Bueno, ¿y cuál es mi conclusión de todo esto? Que cuando la cultura vuela libre, sin restricciones, como dije antes, la sociedad avanza. Gracias por estar, también gracias a los que me apoyan, sobre todo a los últimos que se han sumado al proyecto. Bueno, sobre todo no, a todos por igual. Vamos, que saludos para David Rivera, también conocido como Mercat, y de YouTube a Juan Baca, David Cadillo, Ángel Edmundo Hernández y ya está. ¿Soy más peligroso que un monaguillo vicioso? ¿Para un cura? Estás en la filmo y nos vemos en los vídeos.